Música Arrancás a las 7 de la mañana y 7 y media dentro del agua Si está bueno, surfás hasta las 11 y media, 12 del mediodía Después volvés a almorzar, siesta y te metés de nuevo a las 6 de la tarde Pero a las 7 y media de la mañana hace frío No, no, traje ¿No pasa el frío? No, no ¿Y la técnica cómo es? ¿Cualquiera puede hacer surf o me caigo yo? No, no, cualquiera Cualquiera que tenga ganas de aprender puede Salimos, sí, depende de las chicas porque tenemos dos menores Así que es como que hacemos mitad y mitad Bueno, ¿a dónde van generalmente? Y vamos a cenar, todavía no fuimos a ningún boliche Depende, porque las chicas tienen que hacer matinee Y nosotras tenemos que buscar algo para nuestra edad Escuchame, ¿y por qué eligen Mar del Plata? Porque es hermosa la ciudad Es la mejor, mirá lo que es esta playa, espectacular Está nublado pero nos venimos igual Nos venimos igual porque tenemos que disfrutar No importa, que no haya sol igual la playa No haya sol igual ¿Y qué hacen durante todo el día en la playa? Y nosotros venimos, venimos a la mañana O algunas veces después de comer, o traemos comida Nos quedamos acá todo el día, después de la noche salimos ¿Y qué comen cuando comen acá en la playa? Y nos hacemos un sanguchito, traemos de la casa ¿La heladerita viene? Sí, la heladerita y alguna gaseosa De los mate, la gaseosa No, mate infaltable, alcohol no Los esposos, la cerveza Por el mar, que es muy lindo y es muy divertido Es la primera vez que vengo, pero se me hace que es muy lindo Vale la pena, el día está hermoso, así que hay que aprovechar ¿De dónde son? De los riojas ¿Y hace cuánto que están acá en Mar del Plata? Ya eran tres días, más o menos, sí ¿La primera vez o vienen siempre? No, la primera vez ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue la primera impresión? No, es hermoso, el mar es hermoso Quería atraer a las familias, que conozcan el mar Y les encantó, muy lindo Es todo, un poco de surf, un poco de mate, un poco de mar Un poco de lo que ve en el clima ¿Hasta qué hora se aguanta la playa? Y nos hemos ido a las 10 de la noche este verano, varias veces Y hoy no están muy lejos Bueno, ahora está haciendo frío, ahora hay que ducharse, porque cierra el balneario ¿Y después qué se hace, después de la playa? Hay que alimentar a los críos ¿Y vos, qué función cumplís en la familia? Ah, yo soy la alimentadora Yo cocino para todos Un día nublado podemos decir, hoy se come en la playa Es parte del programa, es comer ¿Qué traes en la heladrita? Sándwiches, salchichas vestidas ¿Salchichas qué? Vestidas con masa Ensaladas ¿Qué más traemos? Galletitas Quesadillas Quesadillas Hago de lobo marino, ¿no? Porque la verdad que está muy bueno, ¿no? No, el agua, la verdad que este año tocó una temporada bárbara Para pasarla bien Está impecable ¿De vez en cuando un tejo? Y sí, de vez en cuando un tejo Un vinito, asado El puerto Los carritos Bueno, te conoces todo, no te quedas nunca dentro del departamento Y claro, no Ni a palos Ni a palos Estoy todo el día disfrutando El sol, la playa Hay que aprovechar cada segundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!